El Sandbar Beachfront Hostel y Restaurant ofrece un restaurante en una playa de San Pedro. Hay conexión wifi gratuita. Las habitaciones privadas tienen un balcón con vistas al mar y baño privado. La habitación compartida ofrece acceso a un baño compartido. Todos los alojamientos tienen aire acondicionado, taquilla, privada y toallas. El Sandbar Beachfront Hostel y Restaurant ofrece un bar y un salón común. Hay una sala de juegos e instalaciones para practicar deportes acuáticos. En el establecimiento y en los alrededores se pueden practicar diversas actividades, como snorkel y piragüismo. Se proporciona aparcamiento gratuito. El aeropuerto de San Pedro está a menos de 20 minutos al pie del albergue. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!